De momento, ¿qué tal? De momento está potente. De hecho, me voy a pasar el abismo ahorita con... con Yae. Ya, me voy a pasar el abismo con Yae ahorita. Ah... Mmm... Venetian Ling... y... ¿cómo era? ¿Dónde está? Fischel y... y Yae. Y aparte, aquí abajo, voy a ir con Diona. Muna, Venti y Ayaka. Ahí está. ¿Ya mejoró la primera impresión? Sí. Sí, 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 sí. Porque él ha estado jugando bastante ya. Ya sé cómo es su gameplay. Ya sé cómo tengo que timearla. Nachito Precioso, muchas gracias por el follow. Disculpa que no lo leí. Perdóname, perdóname. Entonces, empiezo con Elementales. Elementales, Elementales, Elementales. Ulti de Bennett. Elemental de Bennett. Ulti de Xiangling. Elemental de Xiangling por aquí. Elemental de Fischel. Ulti de la... ¡Oh, me pegó! Ahí se escapó un ratito. Elemental, Elemental, Elemental. Es que tienes que moverte muchísimo, ¿eh? Mira. Otra vez Elemental para poder cargar aquí Ulti. Perfecto. Elemental, Elemental. Ulti otra vez. Ulti otra vez. Elemental, Elemental, Elemental. Esta vez me quiero ahorrar esa Ulti de la... De la Yae Mico. Me lo quiero ahorrar para la siguiente rotación. El tiempo es muy bueno, ¿eh? Este bicho también se demora un año. Ulti aquí. Ulti aquí. Elementales otra vez. Es que está que se pasea por el campo la... La Yae. Dios. Elemental por acá. Otra vez Elementales. Ya está. Voy a guardarle esta Ulti. A ver, un poquito más de recarga. Ya está. ¿Qué les pareció? C-0 es. Que me tocó doble Bennett tirando para la Yae. XD tiré una sola vez. Grande. Bennett es lo mejor que te ha podido salir para empezar el juego. Yo la veo bien. Yo la veo bastante bien también. Está en C-0. Talentos al 6. Arma... De 4 estrellas. En 3 horas se reinicia el abismo. Pero tengo que irme a dormir ya porque... Mañana tengo trabajo temprano. Sí, ese es el problema. ¿A qué nivel la ves tipo Raiden o Altecogamugano? ¡Cállate! ¡Cállate, Iona! ¡Cállate! Ya. La veo a nivel de que hace mucho daño pero necesita mucho gameplay. O sea, tienes que tirar Elementales, Elementales, Elementales. Es que... Si no haces eso, no va a pegar. Y no va a recargar. Y no va a tener Ultis. Es... Hace mucho... Es... Es muy peligroso no saber jugar con ella. Muchas gracias por el follow. A Mau y Diego. A Mauri y Diego. Diona, silencio. Sí, Kate. Kate. Te mete una hostia, Diona. Entonces, ustedes han visto ahí que pues... Hace muy buen... Muy buen daño si es que tienes el gameplay. Pues... Está bien. Casi voy sacando al mismo tiempo que con... Con Val... Con Ulti Coronada. Es para los Tryhards. Es para... Para gente que pues... Tira mucha... O sea, tiene... No, es que... No quiero... No quiero herir sentimientos. Pero es verdad. Requiere mucho gameplay de saber jugar. Vale, ya me mir ya. Mañana hace las pruebas. Yo ya me retiro hasta mañana. No vemos Bakuryu. Voy a hacer la... La rotación por acá. Quiero... Terminó esto. Bien, perfecto. Un elemental por acá. Elemental Ulti. Ulti más atrás para poder empujarlo. Oye... No quería ponerle esa arma al Bendy. Bueno, ya está. Pobre... Sí, sí, sí. Es que ya lo tengo también bastante timeado esto. Desde luego no es para nuevos. No. No es para nuevos el personaje de Jaimiko. Requiere bastante gameplay. Es un poco triste porque... Muchos jugadores nuevos pues no la van a poder disfrutar. Me entristece eso. Es que... He escogido un mal personaje para poder subir un video a YouTube. La gente va a decir, pero pega a Popo. O los casuals. Van a sufrir con el personaje Jaimiko. Uy. Uy, Josué. ¿Me esperas hasta que termine? Termino y lo reviso. Desde luego no es para los nuevos. También por el simple hecho que para subirle necesitas enganomía. Miganio pega 7k. Muy bien, muy bien. Está bien. Con reminiscencia va a pegar el triple. Incluso el cuádruple. Es un set que le va a servir. Bastante. Yo farmeé todo. Está bien. Perfecto, Josué. Bien, entonces... Voy a terminar aquí a ver. ¿Qué tal va? Otra vez elementales de... Yae. Que vaya recargando ya. Voy a recargando aquí. Un poquito más de energía. Elemental, elemental. Perfecto. Otra vez elemental. Ulti aquí. Ah, me empujó. Qué fastidio. Oh, cuidado. Caramba, qué pesado este lucho. Ulti aquí. Para poder esquivar. Eso sí, empujando a este bicho. Otra vez. Se está esquivando por empujarme. Espérame un ratito a ver. Que el gameplay de... De esta chica, pues... Pide mucho. Demanda mucho estar bastante concentrado. Muy poco tiempo, ¿eh? Es que contra este bicho es... Bien fastidioso. Pero contra un bicho que se queda un poco más quieto como el anterior... Es un poquito más sencillo. ¿Tú crees que tengo la suerte de que me salga? No me salga. Y... Da a alejar, pero no es un personaje que recomiendo para niveles bajos. Creo que necesita algún personaje que proporcione escudo. No. No necesita. Lo estuve probando. No me arrepiento de haberme quedado. Me caíste bien. Gracias, Juan y Galaz. A ver. Quiero terminar con esto. A ver si llego. Yo creo que debería llegar, pero es que está un poquito más complicado aquí, ¿eh? Bueno, de una rotación se los vuelo. Ah, ¿en serio, Har? Perdóname, entonces. Voy a hacer algo que nunca pensé en ser. ¿Qué pasó, Izumi? ¿Qué hace, señor? ¿Qué hace? Humigación. A mi miedo. Ya está. Voy a vender mi cuenta de Pug Mobile. Ya. Ya, de momento, pues, todo nice. El tiempo da. El tiempo da. Bueno, por el otro lado, pues... Punca, pero... Después van a ver a la Fischel, ¿eh? La Fischel es un chiste, en realidad. ¡Oh, caramba! Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Pero es que estos tipos también te dan mucha recarga. Me sobra tiempo, todavía, porque no tengo para poder tirar más ultis ahorita. Hace prácticamente el mismo tiempo que el Banal National. Así es. Así es. Ese es mi... punto de vista, es bastante viable. Es bastante viable con este equipo. Pero hay que saber jugar. Creo que se lo... Y eso es que se ha fallado ultis, ¿eh? Sí, sí, sí. Está bastante fuerte. Está bastante fuerte. Y lo mejor de todo es que, pues... Va con Fischel. Va con Fischel. O sea... Fischel también. O sea, te está saliendo aquí. Va, me acuerdo de cuando me matan la tipa de los 11 y DPS de la cinemática me puso los pelos de punta. Ah. Ya. Esa cinemática vale ahora. Sí. A la de... La cinora. Está bastante bien para personas que no quieran o no tengan a Raiden. Sí, sí, sí. Bastante viable. Ya a partir de acá, pues, es un chiste, ¿no? O sea, depende... Si el tipo... Hace unas cosas ahí extrañas de moverse. No te vayas lejos, por favor. No te vayas lejos, por favor. No, se va a ir, creo. No, se va a ir, creo. No, es anemo, pero... Igual le afecta el anemo, ¿eh? O sea, lo puedes reventar con anemo. Ya está, ya está. Puedo decir que ya me pasé el abismo con Jae. ¿Pero qué ha pasado? Sí, 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 sí. Hace unos movimientos muy raros. Pero, pues, ahí está. Jae es bastante viable. Maravillosa, jugala. Ya, lo voy a... Ya sacó a Jae, sí. Ya saqué a Jae y ya me pasé el abismo con Jae, es más. Bueno, amigos, yo lo voy a dejar hasta aquí. El personaje pega. Hace lo suyo. Pide unas rotaciones muy extremas. Pero... Es totalmente viable. Es mucho más fácil con algunas situaciones. Tenía armas 5 estrellas en este caso, ¿eh? Ya tenía armas 5 estrellas. Ya. Pero... ¡Parese mandar morechina! Esto igual... Arma R5 de Sinfonía. Bastante bien. Sí, es que me he esforzado justamente, me he quedado. Porque quería llegar a eso. Quería llegar a ver si Jae Mico era funcional. Y sí lo es. Ya. Mi veredicto es que sí, el personaje hace muy buen DPS. Así que... Yo me retiro. Ha sido un gustazo haber probado el personaje de distintas maneras. De verdad. Y... Pues... Murió de la forma más macha posible. Esa es mi primera impresión. Esa es mi primera impresión. O sea, todavía... Falta ver cuántos días más y podemos sacarle más equipos. Pero de momento está poderosa. El personaje está poderoso. Está muy poderoso. Y... Y... Gracias.